rt asco tenemos algo nuevo de la última vez que usar que hicimos la red de a tenemos algo nuevo realmente o seguimos sin absolutamente nada creo que no que no subió más nada por tanto volvemos a ir con lo mismo y a rezar vamos a unas poquitas a ver qué tal va hoy y bueno a ver si hoy va mejor que el otro día bueno el otro día tampoco fue tan mal a ver realmente ahora tengo rango no debería ser emergente hiper ultra mega tocha pero vamos a ver si yo esto vaya harcetti de los cojones bueno a ver tiene harcetti entiendo que luna no la va a tener no bueno y verdad hay personajes que flipas con lo bonito que son y yo no tengo ninguno no oigan de coño está la harcetti tío la serie de los cojones que la tienen foto eso es porque la tiene no la grandísima no me mira hijo de puta es normal la policía se dan por culo tú y yo hasta pues yo por banearla por pesa me está haciendo string es naipi 100% verdad señor siento por siento por si me quiere ostia esto conterá esto no tengo ni puta idea que conterá esto a ver se lo voy a banear no en verdad creo así que tampoco me da igual ay ya me está sacando personas que no sé qué hacen esta quién es tío bueno yo voy a pillar esto voy a pillar a la buena de polititis te va a clivear llevo anticlip guys no problem crees que me quieres clivear no creo no bueno esto de bronce bueno esto de bronce con doscientos cincuenta personajes ok vale vale como me puede banear a a la elena que creo que es lo que va a hacer vamos a pillarle a esto y el daño no pues aquí está coño no lo ve si no me banea uno a otro dicho esto le va a banear a esta vale es que no sé si lo que van es ya no me clivea clivea me esta crack vale voy a poner a ti delante a ti aquí aquí es que tú me gustas aquí porque no lo sé podré clivearlo yo puede ser que sí se viene ¿no? cliveadita ¿a quién me va a hacer? es que no sé qué hace ¿me ha hecho un básico? ¿por qué me ha hecho un básico? ¿se ha equivocado? ¿se acaba de equivocar? creo bueno a lo mejor no se ha equivocado ¿esto qué es? ¡ay! ¡correlo! vale amaneciste cliveadito primo bueno lo que llevo una hora atacándome es por al ¡ay! ¡corre! ¡qué nervios chicos! ¡ah! ¡este es Kise! esta es la Kise ML ¿verdad? por la pose que tiene ¿no? mira tiene inmunidad ¡Jesús está contigo! ¡uy! muere todo el mundo ¡y! creí que me la había quitado vale aquí a ver un momento la Kise me puede clivear pero esta esta tía me da mucho miedo voy allá por esta voy a clivear a esta cliveadita de chill cliveada la Kise ahora tengo inmunidad y tengo esto por tanto y cuando me toque BBK vuela hasta lo apuntado ahí ¿no? bueno espérate que me ha quitado ¿por qué me ha quitado? ¡pum! cliveadito todo el mundo de chill ¡ay mierda! tengo el ojo no me da cuenta bueno da igual te cliveé jiji ¡pum! bombazo ¡ay por favor! ¿cómo sale corriendo? ¡escapa perro! ¡eh! cuidado eh mi primera win pero mi primera win de hoy en verdad he ganado alguna más el otro día vale por lo pronto la conexión que tiene es de tener una rama de olivo cuidado ¿no? luna no me la piqué a nadie se ve que luna no la tiene tanta gente esto es un mal es que esta tía siempre que me toca me gana entonces ¿cuántas poli tía hay? ¿cuántas poli tía hay? señores esto es es rango bajo en teoría la luna no la va a tener le voy a no sé si soy fishpick soy yo fishpick voy a jugarme no es él shit no no te estoy viendo te estoy viendo te estoy viendo vale voy a quitar a madre voy a intentar draftearlo bien es que tampoco tengo muchas muchas opciones pero bueno con las que tenemos esta poli tía hacía counter se ha pegado mucho pero counter no hace o si hace counter chicos creo que si hace counter o no esta no es de los counter es que me lio con las de la cola ay que hijo de la verdad no me hagas eso ah si eso si bueno eso si no se yo que si también te digo vale esto por aquí yo creo que si yo creo que esto es un buen pick y me la pela mucho árbol además eso lo aprendí de pokémon ese tío siempre que me toca me da mucho por culo creo que va a ser mi ban o este porque ya me he puesto nervioso vale a ver tengo daño tengo daño tengo esto tengo politi vale creo que el pick perfecto en este caso es alguien que no os vais a esperar conejita que te crío a quien le vamos a banear vale a ver wait esta no me acuerdo que hacía y como no me acuerdo no tengo por qué tener miedo aparte no es ml es árbol si es árbol hay alegría tengo más miedo de estos dos entonces este tío creo que buffa y hace mierda pero es que este es muy pesado siempre que me ha tocado ¿por qué? porque no sé como me pega 45 veces ¿por qué? no lo sé entonces es o este que es que este creo que buffa y hace muchas cosas me cago en mi puta madre se me ha ido el tiempo ¿qué os parece? me cago en mi puta madre tío bueno no pasa nada ah yo quería banear joder que se me ha ido el tiempo bueno bueno ya está vamos a hacerle bueno ¿por qué me ha baneado a esta? bueno tengo que banear no puedo hablar tanto tengo que banear porque si no se me pasa lo que me acaba de pasar y ahora encima cuidado sube rápido ¿cómo? pero si mi muñeca ha hecho un movimiento ah vale coño digo ¿este es hacker o qué? pum todo el mundo de chilquitecito en el sitio vale y este tendrá el set de counter me da miedo ay se lo tenía que haber metido al otro ¿no? vale me da no sé si se lo tenía que haber metido al otro lo he hecho bien vale este se va a quitar toda esta mierda es que no sé que hacía este sé que embufaba y cosas pero lo mismo no puede hacer nada ¿no? vale no puede hacer nada porque soy más rápido ¿no? el Jimmy daño ya para el mes que viene ¿no? a esto es a lo que me refería por el puto pesado de los cojones vale voy a meter esto a esto es a lo que me refería tú vale pero lo puedo clivear con madre se viene cliff se viene cliff y me la pela pum cliveadito de chil no le meto ni mierda a nadie ¿por qué? vale estamos bien estamos gucci estamos tactics estamos bastante gut vale este tío hay que quitárselo en medio pues que tiene gente que hay que quitarse ¿cómo? pero como me acaba de pegar ese bombazo con un básico tío y traía uno de vida bueno ahora tengo el inmortal cuidado porque el inmortal no me hace vale vale ¿a quién le queremos matar? a este tío que es muy pesado ay ya puede hacer cosas bueno pero en teoría no se puede buffar ¿no? vale ahora no se puede buffar ¿qué es esto? ¿qué me va a hacer? ¿por qué se puede buffar? yo no me entero ni de nodo vale le voy a matar a este tío ¿vale? un guanchoteadito de chill vale me curo vale eh tú claro lo que no puedo es dormirla ¿no? hay que quitarse a esta tía porque uy se viene ¿no? cliveo a esta tía es que me da mucho miedo voy a clivearla no le he cliveado ni mierda pero estoy full vida ¿no? no me debería matar antes me ha hecho un básico y casi me mata o sea que he muerto ¿no? porque casi me mata con un básico o sea que entiendo que me ha pegado un guantazo ahora con la última hasta luego pásatelo bien pero yo no entiendo o sea en teoría estaba como vivo porque me ha quedado como un cacho de vida y he muerto después ¿cómo matas? vale pero yo ahora tengo ulti ¿verdad? no tengo ulti que guapo bueno y ahora ¿quién hace el daño aquí? estoy muerto ¿no? bueno mira lo que me acaba de quitar la puta rabi ¿no? que mierda ¿no chicos? casi le gano lo he dejado contra las cuerdas pero casi le gano ¿no? es que esta tía esta tía sabía que me iba a pegar ni en el momento que me pegue a la hostia en realmente el draft no creo que lo haya hecho mal ¿no? a ver ¿qué tiene? tiene mil cosas ahí o sea eso quiere decir que tiene 200 millones de personajes así que vale a ver en el en el rating que estamos ¿por qué no me sale tío? aquí en el ladito voy a banear la política todo el rato todo el rato no pero es que en mi rato lo usa todo el mundo hijo de la grandísima este tío está aquí en el stream vaya que casualidad ¿no? casualmente yo soy first pick y el nota me banea es que me cago en jesús voy a pillar a Elena ya porque esto va a ser clipe por el bad sé que me va a querer clipear este tío está en el chat obviamente un stream sniper pero es lo que hay no vale confirmamos stream sniper creo que es el cruzar así que bueno es lo que hay ¿no? vale o sea efectivamente es el cruzar bueno es lo que hay ¿no? vale pues DJ ¿no? supongo eh wey 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 eh 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 ¿dónde está? que no te ve ¿dónde estás? que no te ve me estás poniendo tenso hostil eh wait ya que te estás vallando y después empieza la del tiempo y bueno me pongo más tenso todavía ¿vale? ara ara vale 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 es lo que tienes en famosa te imagino no me mires los piques si estás aquí por si acaso te estás analizando lo que puedo piquear pues mira analízame eso de ahí abajo crack vale eh 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 alencia siempre es buen pique y a ver tenemos tres de daño o sea ahora es con la política no estaría mal eh pero claro si me quita esta me voy a pillar a la conejita porque si me quita a esta me va a banear a esta bueno tengo dos daños entonces para lo que él tiene con el tebalo buffo tal y cual esta tía está de puta madre este pique lo ha dejado fuera de juego un tío que no tiene ML no 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 uy eh creo que a este ¿no señores? a ver esta es un coñazo pero la pique a última si la pique a última es porque no la lleva demasiado bien por tanto creo que le voy a quitar a este tío así lo puedo clivear ¿quién me ha baneado? está glad vale wait wait vale lo mismo lo cliveo eh a ver son novio a ver coja porque soy más rápido que el conet como me ha quitado todo este que hace tío ¿qué me ha hecho? me ha silenciado al mundo bueno me lo ha hecho pero bueno esta es la que me interesaba que no me hostia que hijo de la gran puta ¿no? ¿qué cojón acaba de pasar? ¿quién me ha atacado? ¿otra vez? ¿por qué no para de atacarme ese tío? vale pues estoy jodido ¿no? pero tengo que clivear a esta tía te mato con un básico dime que sí ¡pum! ¡basiquín! ¿vale? ahora te mato aquí ¡pum! ¡basiquín! ¿vale? y te cliveé porque soy especialmente bueno le gané en el draft ¿no? ¡uy! ¡uh! ¿habéis visto a quién tiene en la foto? es muy importante la de la foto ¿eh? sí que la tiene en la foto le tengo que ganar a esta tía ¿qué pasa Johan? ¡no! y la tiene con skin oye que first pick más raro ¿no? ah bueno espérate que va a piquear hasta mi madre este tío ok vale esto huele a clive y no es ni coña huele a coña que os lo vaya a tomar meme pero no es meme este me va a querer clivear por esto pick primero esto es clip 100% vale vale ahora pregunta seria señores cuando yo los equipos que me hago aquí en los draft son raros realmente vale esta si hago es que esta me suena que me daba por culo tú lo haces como me suena que me daba por culo me vas a hacerlo así claro no 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 pero son lo único que tiene eso si es verdad un facto también te voy a decir también te voy a decir que eso es un puto facto oye oye había uno que no le metía la pasiva a la mierda esta ¿por qué? ¿qué es esto? ¿por qué se ha quitado a todos los de buffo? ¿qué acaba de pasar? hostia me has tuneado a esta a ver bueno dentro de lo malo vale está muy bien esto vale ahora debería ir esta ya ha usado toda su mierda debería ir a por esto a 100% esta no sé qué hace esta también tenemos que tener cuidado ay me ha tuneado tío joder bro de verdad ¿eh? ¿pero en qué momento tío? ay encima encima es que estoy tuneado porque tiraría esto pero es que me la pena o sea de lo del básico vale esta ha tirado su mierda y esta qué guapa la animación hostia está brutal ¿no? la fucking animación hija de puta tío esta era la clave y me cago esta está aquí ay bueno hay que echarle el básico 100% ahí está la sumierda vale y ahora viene el problema claro y creo que no tengo va a full y le mete el tau yo en otra vida fui un rinocerón te pregunto metí un puto tau acá ahí va esta tiene que hacer un básico ahora pero el básico de esto me mata ya el básico me mata ¿no? ah no porque se la ha ido ya en su turno vale ahora tengo immortality guys immortality guys con la ulti confío en matarla ¿no? si algún día me toca vaya porque este paso ni juego hijo de puta tío yo de verdad te lo digo en otra vida no es coña yo en otra vida algo pasó algo pasó ahí tú y dijo algo pasó en otra vida que justo me mete esta puta mierda tío claro la falla es que es que manda cojones tío en fin a ver si queda la lencia sigue la lencia viva a ver dentro de lo malo lo de que esta tía siempre tenga escudo y cosa es que me quiero quitar esta tía de en medio tío ay no aguanta eh tiene que aguantar esto ah ok se mete esta mierda tío la mierda de la invencibilidad esa de los cojones para una menos eso es un básico en verdad bueno otra sigilo la fiesta del sigilo y no me han invitado silencio la pobreza a nadie solo la tonta esta es que pues bueno es que no tengo otra y no le meto la mierda que más da si no va a llegar ningún turno más me va a matar y no muere tío o sea ok no me ha metido el ojo oye no tiene que matarme la lena pregunto vale si tiene que matarme la lena ok ahora debería matar a la otra y puedo pegarle a la feliz no ah no sigue en sigilo no y porque hay que quitar sigilo es que esto es una mierda tío y que más da o sea me da igual quitarle esto joder que putada tío no se lo mete y ahora ya estoy muerto me morí no guys madre mía y me stunea esta pues ye ye chao ye fucking ye y esta sigue en sigilo 200 turnos mira podía haber tirado la ulti le hubiera quitado si lo hubiera ido por esta soy retrasable es que no sabía que me iba a tocar turno a mi otra vez tan rápido claro tío le hubiera ah no no le quito nada pues entonces para que uso la ulti si lo que me interesa es matar a esta tía uy que aguantado aguántalo a ver esta tía cuidado aguántame perra bueno ya otra vez sigilo pero tía la mato no no ha hecho lo típico vale hacker comprobado ok otro hacker más porque este juego está lleno de hackers fra pregunto hay demasiado no esto no lo controla esta gente o que yo creo que hay demasiado hacker aquí deberían controlarlo un poquito este tío era un hacker 100% vaya tela segundo hacker que me encuentro hoy ya esto es peor que no se tío que es los arcos los bots y cosas de eso güey este no se anda con tontería encima con skin guapa ese equipo es de clip por tanto si es de clip anticlip porque si no me banea una tengo la otra chisosa sabe yo vale lo de que yo nunca encuentre a celín es por algo aparte que soy ciego politis ¿no? hostia hasta que hace tío oye señores ahora mismo un aplauso por alguien un aplauso que es un desgraciado como yo que no tiene ML chicos por fin bravo bravo un tío un tío que no tiene ML un tío que no tiene ML let's go vale tengo doble daño no me va a banear daño por tanto del tiro y me lo pienso vale quien me jode más esta este 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 o este no 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 ni va a después pim pam pum bocadillo pum de chill ¿por qué? porque no sé por qué la piqué a primero y me daba miedo así que como me ha dado miedo me va a dar ansiedad bueno piqué a ese listo que sí que hubiera variado a otro que sí o no vale a la politi le voy a cliveo a politi en turno 1 y vamos a por el resto ¿vale? de chill hostia porque es tan rápida y encima tiene skin cuidado no ha pasado si pues toma pum oh politi hace cosas ah bueno pero cuántas veces me ataca politi 45 guanchoteado por mi propio politi ay me ha matado uno ya vale toca clivear eh chicos o cliveo ahora o me muero se viene cliveadita eh no te metas escudo pesa de los cojones voy hasta arriba porque yo no tengo almas cliveadito ¿no chicos? no confiabais en mi clip ¿no guys? pum cliveadito de chill lo que juego ¿no? no confiaba ni a ver ese chat podemos hacer la del otro día un momento a ver ese chat que decía ahí lo tenemos en pantalla para que queden totalmente retratados hostia cagastes eh más que ml no sé qué skin de qué otro hacker no way no ya no tiene dps no confiaba nadie ¿no? perfecto ahí quedáis retratados y yo sigo ganando ¿no? the win for not spiderman guys the last dance guys para ganarme se acaba de dar en todas las oh por favor no te hagas si no te lo han dicho te enfrenta al equipo a la canta son muy malos son muy malos y bueno ahí lo tienen vale está en el streak ese band no es normal no es coña este sitio de stream es naipi ¿quién es? ¿quién es? que aparezca allá ¿quién es? que aparezca allá ese band no es normal o sea ese tío es míralo que hijo de puta ¿quién ha sido? ¿quién ha sido que le voy a meter perma? ¿quién ha sido que le voy a meter perma? que hijo de la grandísima espérate espérate que esto mejora por momento vamos a ver si piquea lo que pienso que va a piquear 100 por 10 me voy a callar wait eh wait vale creo que ha hecho una cagada ¿no se debería puesto este tío en el que no le baneo? porque así me clivea de verdad pregunto yo creo que ese tío se lo está pensando mucho si este tío si este tío se lo pone aquí yo no ya no puedo hacer nada a ver tengo dos teoría para tal no sabe como enfrentarse lo veis lo veis a ver os dais cuenta que me acaba de quitar todo el daño que tengo yo en mi cuenta entero has visto como está aquí eres una rata no me tienes que snipear porque estoy aprendiendo o sea que me snipees ahora mismo eres una rata o sea tú ahora mismo estás pensando en mi único daño tengo dos cosas de daño casualmente me has quitado las dos eres una rata es lo que hay ¿no? es lo que hay bueno pues nada ahora que hacéis a ver que coño hacemos eh bueno vamos a pillar tengo que pillar a una rabi y y una herencia por aquí eres rata o sea eres una ratita bueno y me coges al pociones ¿no? al potis ¿no? ya he perdido ¿no? si es que me va a pegar una hostia en el primer turno que me va a quitar la tontería de golpe vale eh pues ¿qué podemos hacer? clipear confiamos esto siempre es van de él y como va a banear a esto me vale vale aquí con qué me clipea me clipea con este tío ¿no? pues que tiene a la luna esta ¿le baneo a la luna? le va a banear a la luna es que esta tía que hace no se la banea a todo el mundo por algo será ya fui clipeado guys todavía no entré y estoy clipeadito puede ser que se piense que tengo set de counter pero si hay string en IP sabe que no o lo mismo lo estoy bateando porque sé que está en el string y no sabe que tiene set de counter cuidado eh estoy jugando con su mente amaneciste clipeadito primo pero anoche acabo de jugar con la mente del rival cuidado bueno pues me clipearon ¿no chicos? hasta luego ¿no? con todo ya estoy un cuarto de vida señores hasta luego ¿no? lo mismo ha estado ya luego un mes confiamos que ahora está todo perdido chicos loco que esta que es árbol me haya guanchoteado fuego cuidado ¿no? aunque creo que tenía break ¿verdad? ¿y este que hace? ¿qué acaba de hacer? ¡uh! amaneciste clipeadito primo soy inmune a todo ¿esto qué es? pues deja de tirarte cosas por favor uy Tony lo voy a clipear ¿no? pi 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 amaneciste clipeadito primo cuidado que no he perdido eh no creo que vaya a remontar no 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 se paga en el chat a euro la remontar ¿qué acaba de hacer? a euro la remontada ¿eh? ¿cómo? porque me ha quitado el inmune por la cara pero este tío este es hacker también tengo doble hacker hoy mátala por dios o duérmela o lo que sea punto chill no ha hecho ni mierda ay tengo ay tengo break pero no tengo break ¿no? es como vale vale me gusta lo que veo ay tiene inmortal bueno es que si me vas a atacar 45 millones de veces dímelo ya y yo ya directamente me rindo no sé porque has tenido 95 turnos en un momento pues oye ok si voy a tener puto y me voy a matar esta ah no que tiene encima tiene el inmune ese me cago en la puta pero la he dormido chicos la he dormido estamos jugando con su mente él se cree que no voy a ganar pero sí efectivamente no voy a ganar bueno me lo quita todo tío porque no para de quitarme cosas me quita buffo este es hacker también Rattri otro hacker más bueno yo no puedo o sea yo quiero hacer la serie de noob a pro en RTA pero si no paran de tocarme hackers ¿cómo voy a ganar? yo así no puedo si es que yo estoy haciendo de noob a pro pero es que no paran de tocarme hackers yo así no puedo de verdad esto está lleno netmarvel espabila que sí que ya sé que nos den en marvel espabila algo con tus juegos porque lo tiene en la RTA full hacker gente que me quita buffo que no puede gente que de repente saca ataques de donde no hay mucha mierda en este juego cuidado ¿no? descubriendo la RTA así que bueno balance 8-10 oye ahí está la cosa poquito a poco despacito y sin prisa teniendo en cuenta que no los mata con ML nunca tranquilitos vale no los mata con ML no los mata con ML no los mata con ML